Buenas noches, mucha atención. Acaba de ser aprobada la reforma pensional en el Congreso. Se aprobó una proposición para acoger el texto de la reforma pensional que ya había sido aprobado en el Senado de la República. Hubo una votación de 86 votos por el sí y no de 32. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se acerca a la mitad de su mandato en medio de mucha turbulencia política. La más reciente de las controversias es la apresurada aprobación de una reforma pensional en el Congreso que no fue sometida a una discusión en la Cámara de Representantes y, por ende, según observadores, viola los trámites legislativos. Esto se da en el marco de otro gran escándalo que enfrenta el gobierno. Se trata del esquema de corrupción en una entidad del Estado que se encarga de prevenir y atender desastres naturales. Les estoy hablando de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Esta entidad, una entidad del Estado, está en el centro de la tormenta tras la denuncia de malversación de unos 12 millones de dólares en la compra de camiones para llevar agua potable al departamento de La Guajira, al norte del país. Estos contratos se firmaron durante la gestión del exdirector de esa unidad, Olmedo López, quien ahora ha tenido que comparecer ante la justicia por estos supuestos bienvenidos. Quien era su subdirector, el subdirector de la entidad, Schneider Pinilla, indicó que con ese dinero se pagaron sobornos a congresistas a cambio de impulsar reformas del presidente Petro. Todo esto está en manos de la justicia y sabemos que la presunción de inocencia prevalece en cualquier democracia, pero las acusaciones son gravísimas y de confirmarse estos señalamientos, la situación sería, valga la redundancia, otro verdadero desastre. Para agregarle más leña al fuego, los colombianos están a la expectativa de una eventual asamblea constituyente que quiere impulsar el gobierno de Gustavo Petro, algo que el propio mandatario se comprometió a no hacer durante sus dos campañas presidenciales. Para hablar de este ambiente caldeado que vive Colombia, nos acompañan dos mujeres, ellas son dos senadoras, que están a orillas opuestas del espectro político. Así que les quiero presentar a la senadora María Fernanda Cabal, una de las representantes más votadas del Partido Centro Democrático, y también está con nosotros la senadora Clara López. Ella representa a la coalición de gobierno, el Pacto Histórico. Pero antes de hablar con ellas, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, arroba Patricia Daniel Vídeo, seguimos creciendo y esto es gracias al apoyo de todos ustedes. Los que no se han suscrito, pueden hacerlo dándole clic a la palabra suscribirse, ya quedan conectados a mi canal. Así que gracias, muchas gracias de verdad por el apoyo para que ¿Qué pasó con lo que pasó? siga creciendo. Comenzamos. Senadora Clara López, del Pacto Histórico, gracias por acompañarnos en ¿Qué pasó con lo que pasó? Bienvenida. Queremos hablar, hacer un balance del gobierno de Gustavo Petro en medio de varias controversias que se han generado en las últimas semanas. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Patricia, por la invitación. Bueno, pues queremos tener la versión de los congresistas que están alineados con el gobierno, y usted es una de ellas. Y queríamos comenzar preguntándole sobre esta nueva controversia que se ha generado a raíz de la aprobación casi exprés de la reforma pensionada. Muchos dicen que la Corte Constitucional no va a aprobarla y que este sería otro fracaso para el gobierno de Gustavo Petro. La pregunta es ¿Por qué la reforma pensional no se debatió en la Cámara de Representantes, en la plenaria, como supuestamente lo indica el procedimiento constitucional? Bueno, Patricia, ha habido una táctica de dilación por parte de la oposición para que las reformas se hundan por tiempos. Entonces, en la Cámara de Representantes se citó a una audiencia pública cuando este es un proyecto que ha sido debatido durante dos largos años en todas las audiencias públicas y en el Congreso, pues no hay un solo congresista que no la conozca a fondo y cómo va a votar en la votación final. Entonces, ahí lo que se hizo fue salvar la reforma votando el texto del Senado para evitar la conciliación entre las dos cámaras que había significado hundir la reforma pensional, que es fundamental para el país. ¿Qué anticipa va a suceder en la Corte Constitucional con la reforma? Bueno, la Corte tiene varias opciones. Ellos pueden modular precisamente la sentencia. Lo hicieron con el Plan Nacional de Desarrollo. Devuelven si es que consideran que no hubo suficiente discusión, algo que es debatible, y la pueden devolver para que se vuelva a dar ese debate si es que consideran que no fue suficiente. Pero no necesariamente se tiene que caer en esa circunstancia de reforma a las pensiones y sería muy delicado que así pasara. ¿Usted cree que el gobierno hubiese tenido otro gran fracaso si no aprueba el Congreso la reforma pensional? ¿Por qué era tan determinante? ¿Aprobar esta reforma cuando pareciera que había ambiente para que se conciliaran, que el diálogo avanzara para llegar a una reforma que dejara contenta a todas las partes? En Colombia solamente tienen acceso al sistema de pensiones uno de cada cuatro adultos mayores hoy en Colombia. La OCDE dice que es el único país donde el sistema pensional es absolutamente desigual. Y además, hoy en día se está agotando el llamado Fondo de Solidaridad Pensional con el que las empresas privadas que manejan pensiones pueden otorgar el salario mínimo. Apenas se agote ese fondo que está muy próximo, le corresponderá hacer ese subsidio al gobierno nacional. O sea que el sistema actual no es sostenible. Entonces, tenemos muchas razones para que de inmediato se ponga en funcionamiento este nuevo sistema de pilares que, entre otras cosas, garantiza que todos esos adultos mayores que no tienen absolutamente ninguna posibilidad de ningún estipendio tengan por lo menos el fondo pensional que les permite mantener el nivel de la pobreza. Es algo que no es negociable. La gente hoy no tiene una gestión en Colombia. Y los detractores de la reforma dicen que con esta reforma tampoco la van a tener porque no es sostenible en el tiempo. Que los jóvenes van a quedarse posiblemente cuando lleguen a la edad de pensionarse tampoco sin los dineros necesarios de una pensión digna. Y bueno, esto sucede en medio de otro gran escándalo que enfrenta el gobierno. El marco fiscal de mediano plazo que se elabora por el gobierno pero lo discute un órgano profesional independiente que es el Comité de la Regla Fiscal ha visto esas proyecciones de las pensiones y la verdad es que por allá en el año 2070 empieza a haber un problema de financiación pero entre el 2024 y el 2070 todo el mundo sabe que tiene que haber un ajuste de parámetros en edad de pensión y en cotización que desde luego garantiza que el sistema sea sostenible en el largo plazo. Le decía que toda esta aprobación de la reforma pensional se da en medio de otro gran escándalo de corrupción que enfrenta el gobierno y que tiene que ver con las denuncias que se han hecho en porno a la unidad de riesgo. Las denuncias que han hecho especialmente su subdirector, el señor Snyder Pinilla quien dice que el dinero que se malversó en esta entidad se utilizó en parte para comprar los votos del Congreso para que aprobaran las reformas al presidente Petro. Lo grave, senadora, es que en medio de las denuncias esta persona dice que se le pagó sobornos al presidente de la Cámara de Representantes y al presidente del Senado. Y la sensación que tiene la población es que aún con estas gravísimas denuncias no pasa nada. El Congreso sigue su marcha, no hay ningún procedimiento, ningún proceso por lo menos para determinar responsabilidades políticas. Efectivamente estamos ante un escándalo de corrupción muy delicado, ya está en manos de la Fiscalía. El Congreso como tal no tiene atribuciones de juzgamiento sobre esos funcionarios, solamente sobre los propios congresistas o el presidente de la República. Entonces, más allá del debate público, del debate político, hay que esperar lo que diga la Fiscalía General, porque ellos están en un principio de oportunidad. Si llegan a un acuerdo, se dará el principio de oportunidad, si no tendrán que ir a juicio. Senadora, hablemos de la situación de violencia también, que estamos viendo brotes de violencia, ataques guerrilleros, y bueno, la gente, o una parte de la población, dice que esto es por todas las ventajas que le ha dado el gobierno a estos grupos guerrilleros disidentes en medio de su política de la paz total. ¿Qué impacto tiene esto en la política de paz del presidente Petro? Bueno, desde luego es una situación muy delicada, pero no nació con Petro. Eso viene de tiempo atrás y tiene mucho que ver con los incumplimientos que se dieron a los acuerdos de paz con las Farc, tanto en el gobierno, en la parte final del gobierno Santos, como en el gobierno Duque. Estamos ante una situación también de cambio de la manera como se tratan los temas. Se está tratando de dialogar con las disidencias en medio de un cese al fuego que el gobierno tuvo que levantar. Ahora la situación se ha agravado con el levantamiento del cese al fuego. Hay combates, hay respuesta militar muy fuerte, y la preocupación nuestra es por la población civil, desde luego. Pero sí, especialmente en el departamento de la vicepresidenta, en el departamento del Cauca, la situación está muy delicada y hay mucho ataque a la población civil, que es algo que no se ha podido enfrentar adecuadamente. Sí, la gente sabe que esto viene de tiempo atrás, pero el que está gobernando es actualmente el presidente Gustavo Petro, y la gente espera soluciones, porque fue lo que prometió. Entonces la situación de orden público se ha ido agravando. ¿Hay algún plan que ustedes vean que se puede implementar para avanzar en este tema de la paz? Y bueno, evitar que se sigan produciendo atentados y estos hechos de violencia que ya se multiplican en varias zonas del país. El país durante 50 años ensayó la solución militar. Ahora estamos en la paz total buscando el diálogo. Una combinación de los dos es lo que está aplicando el gobierno en este momento y esperamos que ojalá eso dé resultados. El tema del poder constituyente al que hace alusión el presidente Gustavo Petro. Primero habló de una eventual asamblea constituyente, después pasó a mencionar el poder constituyente. ¿Qué es lo que busca el presidente Petro con el poder constituyente? ¿Cómo se va a hacer efectivo ese poder? ¿Cuál es el plan concreto que tiene en mente? El plan concreto es concientizar a la gente. En el pacto histórico con las centrales obreras, las organizaciones sociales, la minga social indígena, hemos convocado una gran asamblea nacional para los días 18 y 19 de julio, a la que asistirán nuestros 10.000 principales líderes de todo el país. Y los vamos a orientar para llevar las propuestas de cambio a todos los rincones del país. Vamos a hacer asambleas territoriales en el ánimo de generar una ciudadanía activa, de impulsar el poder popular, la movilización social en favor del cambio, porque pensamos que de esa manera, de abajo hacia arriba, se pueden buscar esos acuerdos nacionales que han eludido a los dirigentes del país. Pero eso no significa convocar a un referéndum, a una consulta popular. Simplemente se queda en la discusión de los temas que quisieran que se reformaran. ¿Es esto a lo que se refiere el presidente Petro? ¿Hay un plan de un referéndum, una consulta? No, el presidente Petro por ahora ha planteado ese proceso constituyente que de darse un acuerdo político nacional para un nuevo pacto social de equidad, de búsqueda de la paz, de eliminar la violencia de la política, pudiera desembocar eventualmente en una convocatoria a un referéndum o a una constituyente, previo a un gran acuerdo nacional. O sea que la asamblea constituyente no se descarta. No, yo no pienso que se pueda descartar, y es un mecanismo previsto en la Constitución Política de Colombia en su artículo 374 y 376. Desde luego, el problema es que el presidente durante su campaña lo negó una y otra vez, no la última solamente, lo negó también en la campaña anterior a la más reciente que resultó elegido. O sea que, ¿cómo se puede confiar en un líder que una y otra vez dice que no va a hacer algo y cuando llega al poder lo propone y hace lo contrario? Bueno, porque un proceso constituyente no está enmarcado dentro de uno u otro periodo presidencial. Es un proceso que se pone en marcha y que ojalá lleve frutos, ojalá llegue a un nuevo acuerdo nacional. Puede ser en este periodo presidencial, puede ser en el próximo. No creo que haya una contradicción de términos, sino que ha habido de verdad muchos inconvenientes siendo un gobierno progresista de cambio con un Congreso que es cada vez más adverso y que defiende que todo se quede como está. Entonces, es un proceso constituyente en búsqueda de avenidas para un cambio pacífico en Colombia. La constituyente desata el temor de la reelección por lo que ha sucedido en países vecinos y el balance de esos gobiernos aterrorizan a la población. ¿El presidente debería reelegirse? Yo pienso que no. Lo que tiene que reelegirse son los proyectos políticos y no solo en los países vecinos. Aquí el expresidente Álvaro Uribe hizo una reforma constitucional para reelegirse, no solamente una, sino dos veces. La segunda vez la declaró inconstitucional la Corte. Somos un país de leyes, somos un país de una tradición democrática que esperamos continúe. Pero obviamente nosotros estamos presionando que se haga cambio dentro de esa institucionalidad democrática. Y por último, senadora, ¿qué balance hace usted de la gestión del gobierno a dos años de su llegada al poder? Bueno, es una gestión agridulce. Ha habido avances en muchas cosas, pero hay, como dicen normalmente, desafíos muy grandes. Los avances están, por ejemplo, en que se ha llegado a acuerdos de que se necesita una reforma agraria. Eso no existía en Colombia. Y el gobierno avanza en su plan de desarrollo adquiriendo tierras para poder repartir entre los campesinos pobres, no al ritmo que se quisiera. Hemos logrado un plan de desarrollo que da un viraje en el modelo de desarrollo, buscando priorizar la economía popular, buscando presionar el desarrollo de los territorios y de las poblaciones olvidadas. Pero sin lugar a dudas, ese lunar de la... que no es lunar, es muy grave el tema de la inseguridad. Es un tema que tiene demasiados desafíos, no solamente para el gobierno, sino en general para la sociedad colombiana. Y desde luego, no hemos podido sacar todas las reformas sociales que buscábamos en el Congreso de la República. Se cayó la reforma a la salud. Estamos pendientes de una reforma a la educación que posiblemente también sosobre en esta legislatura y avanza la laboral. Vamos en un camino de cambio y esperamos seguir adelante. Senadora López, gracias por estar con nosotros. ¿En qué pasó? Con lo que pasó. Un gusto tenerla en el programa. A usted, muchísimas gracias por la invitación. Senadora María Fernanda Cabal, gracias por acompañarnos. ¿En qué pasó? Con lo que pasó. Un gusto tenerla en el programa para hablar de la gestión del presidente de Colombia, Gustavo Petro. El país debate en estos días la aprobación de una reforma pensional que aparentemente no cumplió con todos los requisitos del proceso legislativo. ¿Qué va a pasar con esta reforma que igual ya obtuvo la aprobación? Bueno, esa reforma ya está siendo demandada no solo por el Centro Democrático, sino seguramente vendrán demandas adicionales de otros partidos y demandas externas. Esta decisión es con base a todas las irregularidades que se dieron en todo el trámite legislativo que tiene que estar ajustado a la ley quinta y las formalidades que han sido además robustecidas o en algún caso en las sentencias de la Corte Constitucional han sido enmarcadas sobre límites claros. Uno de ellos es que debe haber discusión en cada una de las cámaras. Esa es la esencia de la bicameralidad y no se puede aceptar que una proposición simplemente acoja la decisión del Senado. Eso sucedería solo en la etapa de la conciliación que es la última etapa antes de que salga para su implementación. Hablamos con la senadora Clara López del Pacto Histórico y nos dice que el Congreso ya conocía esta reforma porque se estaba debatiendo desde hace dos años y de haberla sometido a este debate en el Congreso en la Cámara de Representantes pues pasaría una conciliación y allí se hubiese hundido. ¿Usted cree lo mismo? Lo que pasa es que es un gobierno tramposo que usa todo tipo de extorsiones una de ellas ya hemos visto bajo las declaraciones de Olmedo y Schneider que es diciendo vulgarmente aceitar al Congreso se llamaba en épocas de Juan Manuel Santos la mermelada esparcir la mermelada que no es otra cosa que corrupción es cooptar al Congreso con dinero del Ejecutivo eso ha sucedido en muchas ocasiones y aquí si bien no está definitivo el proceso penal pues se da uno cuenta que sí hubo una maniobra del Ejecutivo entonces no es que recibo lo que dice la senadora Clara no es porque ya la conocían es que el debate es esencial porque en el debate salen propuestas nuevas incluso dentro de los mismos adversarios hay ideas que pueden renovar la proposición lo grave aquí Patricia es que en este gobierno está enfrentada la evidencia de los expertos contra la ideología del gobierno y eso es muy difícil cuando usted tiene siglas y tiene proyecciones financieras de destrucción del sistema pensional contra posturas ideológicas que mienten que vuelven sensible la proposición diciendo que van a cobijar a los ancianos cuando eso perfectamente se puede hacer con un decreto como en su momento lo logró el presidente ¿Usted cree entonces que para aprobar la reforma pensional congresistas afines al gobierno recibieron dinero recibieron sobornos para que se aprobara esta reforma? Si me lo pregunta yo creo que ha sido una práctica malévola usual en sistemas donde la capacidad de corrupción del ejecutivo se refleja en eso en tener unas mayorías que no es por convicción sino por su propio auxilio y todo esto es debido al encarecimiento de las campañas políticas ya que la política se volvió un mejor Sneyde de Pinilla el subdirector de la unidad de gestión de riesgo señalaba a los presidentes de la Cámara y Senado quienes están allí en el Congreso operando como si nada hubiese pasado y muchos en la población se preguntan ¿cómo es posible que no pase nada? que no haya ni siquiera un procedimiento donde se determinen algún tipo de responsabilidades aunque sea política porque al Congreso no le corresponde determinar responsabilidades penales ¿qué están haciendo ustedes desde la oposición? Hemos hecho de todo hemos puesto en evidencia para que la opinión pública es rutina como no lo había hecho antes muchas veces la política o es ajena al ciudadano común o es antipática porque nos dedicamos a hacer leyes en el Congreso que hacen daño a la gente es una especie de creación de víctimas de la política en el ciudadano que no sabe qué pasa en el Congreso nosotros creemos que por ética han debido hacerse a un lado pero sabemos que también existe un debido proceso uno quisiera entrar juzgar cuando tiene que haber un procedimiento penal de todas maneras queda en el aire ese sencillo corrupto de lo que es la forma en que las leyes se tramitan en este país y si además el gobierno tenía la capacidad de corrupción del Congreso tampoco había logrado las maneras por eso termina con una proposición absurda que es la que yo creo que a mi juicio si la Corte Constitucional le pierde el miedo al gobierno decidirá que se caiga esta reforma pensional sino total por lo menos parcialmente hablando del escándalo de corrupción que afecta a los presidentes del Congreso en Colombia entonces la población en Colombia lo que tiene que hacer es que esperar esperar a que la Fiscalía se pronuncie que la justicia avance mientras tanto el Congreso no puede hacer mucho sino ventilar el escándalo los detalles yo creo que podríamos hacer más de hecho hay una propuesta que está expuesta la hice yo en un evento en Medellín y es que nosotros todos como ciudadanos independientes que seamos congresistas o funcionarios o ciudadanos del común tenemos el deber de hacernos parte en ese proceso una vez que configurado en la Fiscalía como tal tanto el principio de oportunidad si se da como ya la etapa de juicio en parte civil como víctimas la sociedad es víctima de una corrupción desaforada donde se transmitan leyes que van a hacerle danos al ciudadano leyes más ideológicas que leyes que benefician al común si nosotros logramos ser parte civil como víctima nosotros vamos a poder pedir pruebas en el proceso que seguramente harán que la participación del público no sea de un mero espectador orando para ver si la fiscalía actúa o no y aquí hay otra etapa importante que es que como hay aforados y no aforados una parte del proceso Patricia se la lleva a la corte superada entonces aquí vamos a ver si la corte va a actuar primero llevando testigos o llevando vinculados al proceso de los aforados y de esta manera tendrá que darle celeridad la misma fiscalía a la parte del proceso que viene la corte ¿qué otra cosa les preocupa de lo que puede llegar el gobierno a presentar en el congreso? ¿qué ambiente hay para aprobarle sus propuestas de ley y reformas? el ambiente está ellos tienen más control de cámara mucho menos de senado nos preocupa esa intención de presentar una nueva reforma a la salud este gobierno destrozó el sistema de salud y lo más irónico destrozó el sistema de salud de los mismos maestros FECODE sabía marchar en contra de la destrucción del sistema de salud pero exime responsabilidad de Gustavo Petro o sea es una relación yo diría que tóxica entre los privilegiados porque además Petro es uno de ellos que se suma a proteger los privilegios de FECODE por encima de los hijos de las personas más pobres de Colombia que no tienen opción de decidir una educación distinta para sus hijos entonces veo que ese afán de reforma a la salud no lo han presentado hay que estar atento tienen afán de otra tributaria que es una locura la tributaria que presentaron ya ve usted no hay recaudo tributario la gente se quebró tenemos más de 120 mil negocios comerciales que cerraron es el número más grande de negocios que entraron no en la ley para poderse después rehabilitar como tal sino en ley de quiebras ya quieren salir del mercado no buscando que les den un oxígeno al mismo estado que por lo menos los créditos se extiendan sino que ya es liquidación absoluta unas cifras descomunales de destrucción de la economía de pobrecimiento incluso otro fenómeno que está sucediendo que venía de atrás pero que se está incrementando que se le exhibe viene la reforma agraria a través de la jurisdicción agraria que tiene ítems muy peligrosos porque es un gobierno altamente ideologizado donde convierte la justicia en activista y eso nos preocupa claro y hay preocupación entre la población con estas menciones del presidente Petro ahora no habla de asamblea constituyente sino de poder constituyente sin embargo entrevistamos a la senadora Clara López y ya dice que lo que se busca es hacer un gran pacto nacional que eventualmente desemboque en una asamblea constituyente que no necesariamente tiene que suceder en este gobierno ¿qué opinó usted? No, todo eso son fortunas de uno para un gobierno de extrema izquierda que lo que quiere es buscar fórmulas de generar violencia criminal en las calles aquí hay 300.000 hectáreas de copa la copa está produciendo más dinero que todo el sector agrícola y que fue al mundo de Colombia aquí hay un relajamiento en el combate a los grupos ilegales que llegan a más de 800 con control territorial en casi 400 municipios como lo dice la defensa de la ciudad del pueblo entonces imagínese usted lo que van a hacer las elecciones cuando hay lugares donde la gente es obligada a votar bajo la presión del fusil o sencillamente es desplazada por la violencia todos estos sofismas son distractores de un presidente inepto incapaz un presidente indigno que lo que está llevando este país es a la destrucción y a la destrucción la gente está preocupada un sector de la población está preocupada porque siente al gobierno inoperante involucrado en todos estos escándalos de corrupción con esta fricción permanente con el Congreso senadora a dos años de su gobierno ¿qué balance se puede hacer del presidente Petro y de su gobierno? Petro es peor que el pueblo Petro está destruyendo la economía a casas adelantadas donde te odio él habla de acuerdo nacional pero todos los días sale con un trino o una frase desolidante juzgar grosera señalando a cualquiera que le caiga mal que considere que está en contravía de su contaminación ideológica porque no es otra cosa Petro ya había ensayado el sistema de salud que él propone cuando fue alcalde de Bogotá y destrozó Capital Salud la obsesión de la medicina preventiva produjo la desatención usted previene pero usted atiende hoy es un caos lo que se vive en Colombia los pacientes de enfermedades raras pacientes de enfermedades costosas sencillamente su única fórmula será la muerte no llegan las medicinas ni siquiera para estos pacientes y todo esto va a terminar generando violencia yo pienso que esto es una tragedia para Colombia que hemos vivido desde hace muchos años distintos fenómenos de violencia desde hace 30 cruzados con la variable de narcotráfico pero es que aquí a eso se le suma la desmoralización de la fuerza pública la persecución la expulsión de generales de un país donde un ejército y una policía se prepararon para enfrentar los peores desafíos para la estabilidad del país y veo una una forma de mantener lo que se llamaría una guerra permanente que es el narcotráfico ya no como un medio de enriquecerse sino como un medio de llegar al poder para convertirnos en un estado criminal en un narcoestado como de Venezuela de Bolivia de Nicaragua pues el panorama no se ve alentador para nada senadora ¿hay alguna posibilidad de diálogo de acercamiento con la oposición para lograr reformas que pues dejen contentos a ambas partes del espectro político que puedan conciliarse que sean producto de una negociación? Es muy difícil llegar a puntos comunes con quienes tienen cemento en el cerebro conversar con los ideólogos que creen que el socialismo todavía es una posibilidad nuevamente repito en contra de la evidencia de lo que produce pobreza y lo que produce riqueza el buscar modelos fallidos y no buscar modelos de éxito en el mundo pues ya es una fórmula reconocida ellos al final les sirve la pobreza les sirve el miedo les sirve el exilio de los colombianos que crecen todos los días nosotros conversamos incluso con miembros de partidos que apoyan al gobierno tenemos algunos puntos que podrían eventualmente llegar a acuerdos pero al final es el ejecutivo y el nivel central es lo que decide sí o no como lo que nos pasó Patricia en la comisión primera con una ministra que accedió al diálogo se logró entre diferentes y ya el gobierno está sintiendo la presión de FECOL y seguramente van a dejar que se honda esta ley o se va a votar un contraría de ese acuerdo nosotros tenemos diálogos incluso con personas miembros del PAPO histórico que no están de acuerdo con ninguna asamblea constituyente ni con ese propósito de llamar al poder constituyente que no es otra cosa que generar un nivel de anarquía en el país que nos lleve probablemente a una violación gravísimo pues senadora esperemos que no sé que se encamine el rumbo por lo menos legislativo hacia acuerdos hacia leyes y reformas que sean producto de la conciliación desde luego y que bueno todos todos allí ayuden a pensar a a beneficiar a la población y a que tengamos un mejor país porque sí acabo de llegar de Colombia y hay muchísima preocupación muchísima preocupación entre la gente que que pues ve con asombro lo que pasa y al al mismo tiempo dicen y no pasa nada la peor emoción que puede sentir un ciudadano y que reciente la economía será un incertidumbre el freno aquí tenemos que empezar por reformular un país un país que concentra todo en el nivel central no es viable aquí alcaldes y gobernadores se eligen y no tienen presupuesto para cumplir casi nada de sus propuestas si no vienen a mendigar al nivel central y se crea ese triángulo macabro de corrupción aquí hay que cambiar el sistema como funciona hoy y hay que recortar el tamaño del Estado aquí no hay plata para la gasolina de los helicópteros ni la aviación de ejército ni la fuerza aérea para ir a auxiliar policías atacados por estas bandas de terroristas pero aquí hay ministerio de la igualdad premiando el progresismo y en contravía de lo que piensa la mayoría de los colombianos hay embajadas en lugares innecesarios hay sobrepostos de todo incluso lo que nos cuesta el silencio de Armando Benedetti reactivando la presidencia de Colombia ya hemos visto en la FAO que no se ha necesitado todo se ha terminado por la campaña un gobierno de rochón un gobierno sinvergüenza un gobierno que ojalá todos unidos porque la Petro tiene una popularidad mínima incluso en regiones donde antes lo quisieron casi de forma enseguecida hoy sienten el rigor de un pésimo gobierno esperemos que todo esto sirva para poder salir de esta pensada gracias senadora por acompañarnos en qué pasó con lo que pasó gracias patrícia un gusto como ven estas son dos visiones opuestas del mismo país en momentos en que el ambiente se siente denso confuso polarizado y que lastimosamente en zonas de influencia guerrillera la situación se torna cada vez más violenta no se ve muy clara la posibilidad de que tanto el gobierno como la oposición acerquen sus posiciones y encuentren un punto común donde se valore el diálogo la concertación el consenso para aprobar leyes y reformas en beneficio de los colombianos mientras se siga avanzando en esta dirección con poco espacio para la negociación la agenda de gobierno se verá estancada y en definitiva sería fácil interpretar que la gestión del presidente Gustavo Petro fue un fracaso mientras tanto lo menos que se puede esperar es que la justicia avance con celeridad contra este cáncer de la corrupción para que se condenen a los culpables del robo de los dineros públicos es impresentable que los presidentes de Cámara y Senado en el Congreso de un país tengan estos serios cuestionamientos de corrupción que ellos por supuesto niegan pero que lo sigan ignorando sigan ignorando estas serias denuncias en su contra liderando sus bancadas sin sonrojarse si la justicia no opera la impunidad seguirá de fiesta y la democracia amenazada y en cuidados intensivos gracias por acompañarme en qué pasó con lo que pasó los espero la próxima semana no sin antes recordarles que se suscriban a mi canal arroba patriciadeaniot videos los espero un día que pensó con lo que pasó qué pensó ¡Suscríbete al canal!